Amigos del Ángel Copiloto, bienvenidos a nuestra nueva casa, Boulevard Moto Canning. Estamos acá instalados en la zona céntrica de Canning para ofrecerle a todos los motociclistas todo lo necesario para viajar, equiparse. Tenemos una serie de marcas y productos que pueden ser desde ropa para viajar, Touring, Enduro MX, tenemos línea completa de cascos, camperas, pantalones, antiparras, guantes, accesorios también que pueden ser aceites y todo lo necesario para que uno pueda equiparse y viajar tranquilo y seguro. Sentía que hacía falta un lugar, además de un lugar de encuentro, porque también ofrecemos acá la posibilidad de que la gente venga a reunirse, un punto de encuentro, un lugar donde uno pueda equiparse, conseguir productos sin necesidad de viajar o a Capital o a otros lugares. Entonces, de esa manera, tratamos de ofrecerle a la gente toda la variedad de productos y bueno, todo lo que uno necesita para viajar. Nosotros invitamos a la gente a que venga, que nos visite, se siente, charlar y que no solo sea una actividad de venta, sino también un lugar para compartir experiencias. Y bueno, la gente venga con su moto, tenemos motos en exhibición también, que son de algunos amigos y clientes que están en venta. Y bueno, la idea es también, de a poco, empezar organizando viajes, salidas desde acá, que esto es un punto de encuentro para que la gente salga a hacer una recorrida de fin de semana, a lugares cerca. Estamos en un punto estratégico cerca de lugares clásicos de ruteadas de fin de semana, como puede ser Cañuelas, Lobos, Roque Pérez. Entonces, también ofrecemos la posibilidad de que la gente utilice este lugar para juntarse y de acá salir, además de estar cerca también de circuitos de enduro y demás. Bueno, para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página web y para aquellos que quieran venir a visitarnos, estamos en la ciudad de Canning, Sargento Cabral 3722, local 6 del Complejo Cabral, muy cerquita del centro de Canning. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.